Cuando ya uno se da cuenta, por ejemplo, a mí me pasa cuando ya siento que hay cosas que no puedo aprender a través de un libro o que ya necesito una versión más avanzada, yo siempre he sido partidaria de tomar un programa formativo. Porque el beneficio de los programas formativos es que tienen una metodología y te llevan de la mano. Entonces, a veces uno es un bebé en un área y necesita papilla, ¿no? Uno no le puede dar a un bebé un pollo porque pues lo matas, ¿no? Entonces, un poco eso mismo pasa, que te den papillita coladita hasta que ya seas grande y seas capaz de comerte el pollo, y a lo mejor puedas volar seguramente por ti misma. Entonces, yo creo que ahí es donde sí es importante un concepto fundamental que las mujeres y las personas en general no tenemos y es la inversión en educación. Cuando yo comienzo un año, yo siempre digo, ok, ¿cuáles van a ser mis inversiones este año? Y no me refiero solamente a comprar propiedades o en qué voy a invertir en mis cuentas de inversión, me refiero a qué voy a invertir para mí, para mi crecimiento, porque de eso solo yo soy responsable. Entonces, ¿qué formación voy a tomar y en qué áreas necesito crecer? Y yo levanto la mano de primera porque he sido una de las personas que yo creo que yo conozco que ha invertido tanto dinero en formación. Para mí es mucho más importante, de verdad, tomar buenos programas, tener buenos mentores que tener cosas físicas o tener el carro BMW del año, ¿no? A mí me parece que es mucho más importante lo otro. Entonces, eso debe ser parte de mi presupuesto del año. Yo tengo que saber en qué. Una vez que buscas esa formación, yo pienso que es súper importante conectar con el mentor. Uno puede tener una formación, y a mí me ha tocado formaciones donde uno diga, sí, el contenido es muy bueno, pero mi energía no vibra contigo. Y eso también afecta mi proceso de formación. Recordemos cuando estábamos en la escuela, por ejemplo, cuando un profesor te impacta. Yo tuve una profesora de marketing en la universidad que impactó mi vida para siempre y nunca la voy a olvidar. Es una de las mujeres más espectaculares que yo he conocido en mi vida. O sea, el tipo de mujer que yo decía, yo quiero ser como tú, a ese nivel. Y es probablemente la razón por la cual su ramo en la universidad para mí fue tan trascendental, al que le puse la mayor atención, me saqué las mejores notas, porque claro, la energía de ella conectó conmigo. Entonces, yo creo que si hay una parte importante, ¿qué es? Encontrar una formación que tenga una buena metodología, un buen pensum académico. Yo pienso que uno no puede comprar cualquier cosita, pienso que uno tiene que exigir que esto tenga una buena estructura académica. Para mí eso es importante. Y luego, la segunda fase es que conectes con el mensaje de ese mentor. Porque aunque te guste lo primero, si el segundo no te gusta, no te entra. O sea, es increíble, pero no conecta, no conecta contigo y no funciona. Y luego, una vez que comienza una formación, aquí viene un proceso súper, que parece muy simple, pero en realidad lo más difícil es el lograr tener ese compromiso de verdad. Las personas que empiezan a procesar en internet no terminan, no creo que sea porque el proceso en sí esté mal. Creo que es porque no son capaces de realmente ser constantes en un proceso. O sea, decir, no me importa, no voy a poder dormir sino seis horas diarias durante seis meses. No me importa, lo voy a hacer. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. Gracias.